¿Casa propia? ¿Con Infonavit? ¿Cómo? ¿A qué hora? Ay, mire, yo tengo tanto que hacer. Mi siestecita, mi clase de cocina, mi comida... No hay pretextos. Si no vives como quieres, es porque no quieres. Ven a Casas Geo y estrena Casa cuanto antes. Nosotros tramitamos gratis tu crédito, Infonavit. Casas Geo. Para vivir como quieres.